Cada uno de los evangelistas tiene sus temas predilectos o sus énfasis particulares. Uno se da cuenta, por ejemplo, que para San Mateo las palabras de Cristo, los discursos, son muy importantes. Uno ve que Marcos, en cambio, quiere presentarnos a Jesucristo en acción. Son fundamentalmente las obras de Cristo las que tienen como un primer plano en San Marcos. En el caso de Lucas hay varios temas y hay varias líneas de insistencia. Por ejemplo, Lucas destaca el papel de la alegría, el lugar de los pobres, el papel de las mujeres, o como aparece en los pasajes de estos días, la importancia de la oración. Lucas nos presenta con gusto a Jesucristo orante. Y también, como en el caso del pasaje de hoy, repito, del capítulo 11 de San Lucas, nos presenta enseñanzas sobre cómo ha de ser la oración. Hay dos características de la oración cristiana que aparecen en el pasaje de hoy. Se destacan sobre todo la perseverancia y la confianza. La perseverancia, en esos ejemplos que nos da Cristo, de cómo incluso en circunstancias difíciles, cuando una persona realmente tiene necesidad, no se contenta, no se resigna, sino que persiste. Y esa perseverancia finalmente da fruto. Así que ese es un elemento de la oración cristiana. El otro elemento es el de la confianza, que sobresale especialmente en la parte final del pasaje de hoy. Allí donde Cristo dice, Si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Es decir que hay confianza y hay perseverancia, o debe haberlas, en la oración cristiana. Pero hay algo que no debemos olvidar, y es que cuando nosotros estamos perseverando en la oración, no es para convencer a Dios. Es decir, no se trata de que Dios sea resistente o duro, no se trata de que Dios sea distante o ausente, y nosotros tengamos que convencerlo de que sea bueno. Solo faltaría eso, que hubiera que convencer a Dios de que fuera bueno. ¿Es absurdo? No, realmente no se trata de eso. La perseverancia tiene un objetivo distinto, como nos han enseñado varios autores, entre ellos San Agustín. La perseverancia fundamentalmente nos prepara a nosotros, porque somos nosotros los que hemos de cambiar. No es Dios el que tiene que volverse distinto, somos nosotros. Entonces, un primer objetivo de la perseverancia es prepararnos para recibir lo que Dios ha dispuesto en favor nuestro. Él, como Padre amoroso, sabe que es lo que mejor nos conviene, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos por aquello que decíamos en otra oportunidad. A veces uno está demasiado amarrado a las alegrías que son como a uno le gusta que sean. Y entonces hay gente que está pidiendo insistentemente algo que tal vez es lo que no le conviene. Por eso la perseverancia poco a poco va purificando nuestra intención, preparándola para sintonizar con la voluntad de Dios. Ese es un primer elemento. El otro elemento es la confianza. Y observemos que esta confianza proviene de una seguridad, la seguridad de que Dios Padre nos va a dar el don de su Espíritu Santo. La oración cristiana no es una fuente de magia. Es verdad que la Biblia dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. El que busca, encuentra. Frases como esas, si uno las interpreta de una manera ligera, puede llegar a la confusión, porque uno puede decir, bueno, pero si yo estoy pidiendo algo, pues se supone que me lo tienen que dar. Pero es que la oración no es magia. Entonces, la raíz de nuestra confianza y el centro mismo de nuestra oración está en el don del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, hay una oración que Papá Dios siempre va a escuchar y siempre va a cumplir. Y es concedernos esa gracia de Espíritu. Porque precisamente ese es el Espíritu que a través de la perseverancia va a hacer obra en nosotros. Desde el día número uno de nuestra oración, hay que pedir el don del Espíritu, porque ese es el único que me puede sintonizar con Dios. Ese es el único que puede hacer que yo conecte con el Señor. Y ese es el Espíritu que produciendo una comunión de intenciones y de corazones entre Dios y yo hace crecer la misma confianza. Por eso, enseñanzas para hoy, perseverancia para llegar a la sintonía y Espíritu Santo para crecer en la unión con la voluntad de Dios. Gracias.